Ya te conformaste con vivir en escasez, ya te conformaste con vivir en esa vida que quizás no te está dando la satisfacción que estás buscando. Y sabes que es lo que pasa, que muchas mujeres le echan la culpa a los hombres y los hombres a las mujeres. Pero la verdad es que estás hipnotizada, estás hipnotizada. Has estado hipnotizada desde el día que naciste, cuando te empezaron a hipnotizar tus padres, diciéndote todas esas cosas que hoy día te están limitando. Muchas de las cosas que te decían, no te las decían con palabras, sino con acciones. Por ejemplo, cuando tus padres hablaban acerca del dinero en casa. ¿Cómo hablaban del dinero? Hablaban de que había mucho dinero o que había que pagar cosas y que no alcanzaba el dinero. Pero esa es parte de la hipnosis que ahora tú estás llevando. Y cuando hablaban del amor, del matrimonio, ¿qué era lo que decían? Cuando hablaban de los hijos, cuando hablaban de la salud, todas esas cosas se quedaron en tu mente subconsciente como una hipnosis. Y tú quedaste hipnosis y tú quedaste hipnotizada creyendo todas esas cosas, creyendo que la vida es así. No, la vida no es así. La vida puede ser distinta. Yo he estudiado por muchos años, solo para darme cuenta que lo que piensas se comunica con el universo. Porque todos son átomos, átomos que escuchan tus pensamientos, tus frecuencias, tus vibraciones, tus sentimientos, tus emociones. Todo eso es una comunicación directa con el universo. ¿Quieres que el universo te empiece a dar lo que siempre has deseado? ¿Quieres que el universo empiece a darte la alegría, el amor, la felicidad, la salud, el gozo que siempre has deseado? Entonces tienes que cambiar esos pensamientos deshipnotizándote. Mi método se llama deshipnosis. Yo soy el doctor Víctor Giordani. He estudiado muchas cosas, autodidacta quizás, para darme cuenta que los pensamientos siempre se están comunicando con los átomos del cosmos. De todo. Es por eso que tu realidad es como es, pero tú la puedes cambiar. Yo te puedo ayudar. He encontrado un método especial para hacerlo. Usando sueros, frecuencias, electricidad y mucha hipnosis. Ven, te voy a hipnotizar. Te voy a deshipnotizar para que aprendas a darte cuenta que la vida es algo más que eso que tú crees. Soy doctor Víctor Giordani.